Sigan, sigan aportados un poquito más, ya pasaron, vamos a tener precaución. Fuera, ponlo fuera. Esta es la vieja de mi esposa de Nato, es que no pasa nada. Es por prevenir, por favor sigan en su lugar. Ya puso la camioneta, pero vamos a tener un poquito más de precaución. Esta es la próxima vez. Voy a ver este paso. Si, no se puede hacer nada. No se puede hacer nada. ¡Claro! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!